Yucra, precio de las entradas y la omisión de la factura. Ese es el tema. Dice que usted lo va a manejar. Sí, así es Juan. Le cuento que fui padrino, digamos, con el tema de pagar entradas a unos primos y también fui yo al sector de la Curva Sur. 40 bolivianos era el precio de las entradas. Compré 7 para adultos y uno de un menor. Lo que me llamó la atención, Juan, es esto. Lo que se ve en imágenes que es el aporte de 10 bolivianos. Yo pagué 40 y supuestamente tendría que ser facturado los 40 bolivianos. Pero resulta de que solo te facturan 30 bolivianos y te dan ese aporte voluntario. Usted sabe, entre comillas, aporte. Estás obligado a pagarlo. A mí me parece que es una triqueñuela. Y están acostumbrados, por lo menos que te digan aporte, vamos a rifar, qué sé yo, una bicicleta en el tretiempo. El número, pero por lo menos que te mientan decentemente. Eso es una práctica. Yo una vez la vi también, invité también al estadio en Oruro. La entrada creo que valía 15 pesos, 20 en ese tiempo, hace muchos años atrás. Y el aporte era más caro que la entrada. Yo no quiero aportar al club, yo no soy socio, le dije en ese rato. Porque eran 4 o 5 que tenían que pagar la entrada. Me dijeron no, si no, no entra. Y me traje yo, tuve que pagar. Y aquí le decimos con un fierro, estas cosas están prohibidas. Aporta el que le da la gana de aportar, no te pueden obligar. Exactamente. Justamente, y por ese lado quería ir, Juan. O sea, si va a ser aporte voluntario, que sea tu cariño en todo caso. Pero aquí te obligan. O sea, prácticamente pagas 30, solo te facturan 30 y 10 bolivianos. Uno, quién sabe dónde va. O sea, qué va a hacer la gente de Aurora con esta situación. Y se acuerda usted que incluso en su momento Cornejo le mandó a usted a que me enseñe más cosas para que no me equivoque. Y yo le digo lo siguiente también al señor Jaime Cornejo. Creo que él es docente del tema administrativo o algo en la Universidad Mayor de San Simón. Yo quiero decirle al señor Cornejo que si uno paga, en este caso, 40, por lo menos yo espero que los 40 me facturen. Y aquí solo me facturan 30. Creo que eso no se hace. Creo que no es correcta esa situación, señor Jaime Cornejo. Y usted le entiende muy bien este tema como economista. Así es que, no sé, ojalá que esto tampoco le esté enseñando a sus alumnos. ¿El señor Cornejo sigue dando clases en la universidad o va de cuando en vez? O si va de cuando en vez que le pueden hacer un juicio. No te olvides que está de moda eso ahora. El que vos cobras y no trabajas, y bueno, la devolves o vas para adentro. Así nomás. Y me parece que es justo, ¿no? Sí, sí. Creo que sí sigue yendo de forma regular a dictar sus clases en la universidad. Pero bueno, señor Cornejo, le digo esto. Esto no se hace. Si yo pago 40, pues factúrenme 40. El tema es que, y aquí tengo las entradas, se quedan con el tema del aporte. O sea, solo te dan la factura que son 30. Si yo pago 50, así... ¿Y aquí tengo las entradas?